Y también hablamos con la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio del Departamento de Arauca, Lina Patricia Merchan, debido a cómo se afecta el comercio en el departamento, por el cierre de la vía al Llano, o sea, la vía que comunica Villavicencio con Bogotá, y también por la caída del puente Los Grillos, este puente está ubicado en la vía que comunica Casanare con Boyacá, que fue que se cayó el fin de semana, y por ahí es donde ingresan todo lo que tiene que ver víveres, verdura, y diferente mercancía al departamento de Arauca. Y dice que se generan pérdidas, porque son los únicos ejes viales, y la otra que preocupa también es que en Arauca se incrementaron los precios de los tiquetes aéreos. Mire, hay tiquetes que usted va ahorita a comprarlo para el sábado, para el lunes o el domingo, está casi a un millón de pesos, un solo trayecto a Bogotá. Es más, dicen que sale más barato ir a Miami que viajar a Arauca, Bogotá. Sale más barato ir a Bogotá, Miami que ir a Bogotá. Entonces, la Cámara de Comercio ha sido clara en decirle que se necesita rápidamente que se habiliten estas vías, porque por la vía que comunica Yopal con la represa del Cisga, los vehículos pesados no pueden transitar por esta vía, máximo hasta 30 toneladas. Entonces, esta es la preocupación que tiene la Cámara de Comercio de Arauca sobre el cierre de estas vías que incrementan los tiquetes aéreos, incrementan también los precios en los productos, porque tienen que pasar Sácame, La Cabulla y Tame, y eso tardaría casi de seis a ocho horas. Lina Patricia Merchan, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca. Claro que sí. El Departamento de Arauca y el Municipio de Arauca nos vemos muy afectados en la comunidad en general con esos cierres, con la caída del puente El Grillo y con los cierres que presenta la vía Villavicencio-Bogotá o las limitaciones que hay al día de hoy. ¿Por qué? Porque eso sube los precios de los insumos, de las diferentes mercancías que se traen desde el interior y desde el sur del país. Prácticamente les toca dar una vuelta que tarda muchas horas, doctora, para llegar a la roca. Sí, deben venirse por la vía Los Libertadores. Es una preocupación muy grande también desde las empresas de transporte porque esa vía no es habilitada para cargas pesadas. Máximo esa vía se puede transportar vehículos con máxima capacidad de 25 toneladas y normalmente una tractomula es de 30 toneladas porque en esta vía recordemos que también hay varios tramos que no están en buenas condiciones y que también hacen que la ruta se vuelva más larga, que ellos tengan que gastar más en combustible, lo que hace que los fletes tengan que subir de precio y por ende los precios de las mercancías suben de precio y toda la comunidad en general. Nos vemos afectados porque los insumos, las diferentes mercancías que vienen del centro y el sur del país, por ende suben de precio. O sea, usted ha hablado con los transportadores, sobre todo que eso es lo más peligroso. Sí, hemos estado en contacto con algunas empresas transportadoras porque nos preocupa mucho la situación. Nosotros desde Cámara de Comercio también vamos a tener la comunicación con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Transporte, con INVIAS, manifestándole la preocupación para que se busque prontamente una solución porque no nos vemos afectados solo los empresarios, sino toda la comunidad en general. Algo que me preocupa es que cuando presentan estos fenómenos las empresas aéreas aumentan los tíquetes. Sí, eso es algo que nos ha venido preocupando ya bastante tiempo. La Cámara de Comercio ha sido una banderada de ese tema, buscando otras alternativas. No ha sido fácil. Tenemos programado una mesa de conectividad en la ciudad de Bogotá. Estamos esperando que nos acompañe el director de la Aeronáutica Civil, quien ha estado muy atento a toda esta situación, acompañarnos, queremos invitar a otras aerolíneas que no hacen parte todavía en la región. Esperamos que acepten nuestra invitación y que nos acompañen también van a estar el gobernador, el alcalde y los diferentes líderes de la región para que entre todos vendamos Arauca, vendamos este destino maravilloso que hay y en el cual tenemos grandes oportunidades también con la apertura de la frontera. Entonces, desde la Cámara de Comercio, de la mano de la Junta Directiva y de todo el equipo cameral, estamos trabajando para poder lograr que algún día tengamos más oportunidades de conectividad aérea también con otras aerolíneas nuevas y que obviamente también van a estar invitadas las aerolíneas que ya hacen parte de las rutas en la región. Lina Patricia Merchan, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio del municipio de Arauca, hablando sobre las afectaciones que trae el cierre de estas dos importantes vías del país para el departamento de Arauca. La Cámara de Comercio